Todo era perfecto desde que empezó los días Los confundía como unas horas Pero pasó el tiempo, un estudiante que empezó a soñar Ahora lo confundo con una pequeña flora Métete al futuro y me topé con la realidad Una realidad que no quería volver a mirar Tanto que sangré, tanto que lloré Las heridas que no volverán a cicatrizar Ponte en su lugar, son los golpes que no puedes aguantar Tus manos son un folio, la navaja, un lapicero Cada vez me doy perdiendo en mi cuaderno Cada marca azul lo siento, vacío en un silencio Peor fuera que no hubiera un argumento La vida no es un cuento Le damos la mano a quien creemos un hermano Y por putadas termina rajando La verdad es que no entiendo Si jalarle el gatillo apuntándome a la cien O clavarle un cuchillo a quien te dejó caer Tienes que saber, cada día no es igual Al parecer el tiempo es exacto para volver a fallar Y que si fallamos es manera de aprender Buscamos respuestas en que menos esperas creer Y que no será así, el cielo gris Tú pones el color de manera que quieras Vivir bastante en tus sueños Combatiente pese al miedo Cada quien se identifica por su mínimo esfuerzo No seas tonto, suelta el arma Está mal, hacerse daño Es de cobardes, tienes que reaccionar Son motivos que a todos nos puede pasar Dale tiempo y podrás cambiar Todo era perfecto desde que empezó Todos los días nos confundía con unas horas Pero pasó el tiempo Un estudiante que empezó a soñar Ahora lo confundo con una pequeña flora Me traté al futuro y me topé con la realidad Una realidad que no quería volver a mirar Tanto que sonreí, tanto que lloré Las heridas que no volverán a cicatrizar Desde que era chico siempre me he encontrado solo He hecho todo por mí mismo sin seguir un protocolo Soy un poco solitario porque la vida me ha enseñado Que el amor, los sentimientos solamente causan daño Estoy medio vacío y no puedo olvidar Para qué buscar una salida que jamás voy a encontrar Con esta reflexión llena de llantos y lamento Las lágrimas no ayudan a expresar esto que llevo dentro Pero ¿dónde? ¿Dónde me han metido? Hay más gente aquí Incluso está aquí nuestra abuela Y hay muchos gatos y perros Veo el mar y el cielo Todo está metido aquí dentro Todo está aquí dentro Pero nadie quiere mirarme Nadie sabe que estoy aquí Es como si fuera invisible o algo así Estoy en las sombras Las cicatrices en mi piel y en mi alma Cada palabra me duele como si me dispararan a la cara Soy un cobarde por llorar a escondidas O solo no dejo que nadie vea mis heridas Quiero encontrarme para ya no perderme Quiero ser feliz y que nada me importe Quiero que seas capaz de comprenderme Quiero que veas que me derrumbo No quieres usarme como soporte Todo era perfecto desde que empezó los días Los confundía con una soga Pero pasó el tiempo un estudiante que empezó a soñar Ahora lo confundo con una puta pistola Métete al futuro y me topé con la realidad Una realidad que no quería volver a mirar Tanto que sangré, tanto que lloré Las heridas que no volverán a cicatrizar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!